Saludos queridos amigos, hoy presentamos en Noticentro al Amanecer este producto extraordinario. O sea, Normando que está por ahí chachareando. Mira esto, esto es un timbre inalámbrico que se conecta vía Wi-Fi y cuando usted llega a la casa y usted lo presiona, sale un video en el teléfono que usted puede ver la persona. De hecho, yo tengo a Normando grabando, ese video lo tengo grabado de Normando que fue a visitarme a casa. Además de eso, tiene otra capacidad y es que usted tiene una aplicación que puede utilizar en su computadora y en su teléfono celular. De manera tal que usted puede ver ese video grabado también en la nube, Normando. ¿Dónde lo consiguen? Mire, en Ototecnología, nuestra nueva página de internet donde usted puede comprar todo lo que usted ve aquí. Ahora lo puede comprar ahí también, obtener más información, más detalles. Las cápsulas están ahí también, los productos están también y cápsulas educativas para las instituciones educativas que la quieran utilizar gratis. Gratis. Tú sabes, es un chiste histórico. Cuando Bush llegó a Casablanca, mandó a cambiar todos los timbres de Casablanca. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hacían Clinton, Clinton. Oh my God. Gracias.